Se ha consolidado como una de las ferias agrícolas y ganaderas más importantes de toda Andalucía. Sabéis que desde el área de desarrollo económico y rural, de la diputación a través de la mesa del campo, hemos llevado una apuesta decidida por la industria agroalimentaria y por lo tanto por nuestros productores, nuestra agricultura y por nuestra ganadería de toda la provincia. Y contamos con este sentido ya, después de mucho esfuerzo de todas estas reuniones, con una marca promocional que es Sabor Amada. Desde esta institución creemos firmemente en nuestro tejido productivo y en la importancia que tiene esta actividad para el desarrollo de la economía local de todos y cada uno de nuestros municipios de Málaga. Por eso consideramos que Agrogan es un lugar único para compradores, vendedores, pero también para tener contactos y para distintas actividades que ya nuestro alcalde, porque es un programa enorme y entusiasta.